Estamos aquí en el concierto de Los Bunkers Si fueran más de 30 De nada, no hueón ¿A quién viene a ver? A los Jaipas, a hueón Hemos llegado acá con la misma ilusión de cuando era un niño En minutos se van a presentar Los Bunkers Vamos a hacer lo posible por llegar hasta el escenario Quise acercarme al escenario de Los Bunkers Pero un desgraciado me cerró la puerta en la cara ¡Lo logramos! ¡Estamos aquí! Ese caballero nos petó ¿Por qué? ¡Nos petó, nos petó! ¿Cuántos fanáticos de Los Bunkers? De chico Nómbrame tres integrantes de Los Bunkers Los Bunkers Los nombres, los nombres Ese mismo, ese mismo ¿Cuál te gusta a ti de los integrantes de Los Bunkers? Yo no conozco, voy con mi esposo Él nos está engañando hace bastantes minutos Haciéndonos creer que él que hace esa voz ¿Cómo lo haces para eso sin hablar? No corra, no corra Está grabado ¡Ven aquí! Da 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 ¿No puede rentar? Ese cañero nos petó. ¿Por qué? Nos petó, nos petó. Adelante Felipe. ¿Cómo están? Oye, un gusto conocerlos por fin, Álvaro. Gracias por invitarnos. No, pero encantado. Hermano Durán. Encantado. Señor Basualto, un gusto conocerlos. También soy baterista como usted. Por si se lesiona o algo. ¿Cómo está la rodilla para esta noche? Eh, más o menos. Estoy como entrando en ciénica. Ah, ya. Tercera edad. Bueno, nosotros tuvimos una oportunidad fallida de conocerlo en el estallido social. ¿Pero qué era lo que querí? No, lo que pasa es que esa vez era un pequeño periodista muy joven. Recorrí muchos kilómetros para acercarme y me cerraba la puerta en la cara. ¡Oh! Esos son los mandos medios, no tienen nada que ver con nosotros esas cosas. No, de hecho fue despedido. Fue despedido después de ese... Ah, fue despedido después de echar al periodista enano. Exacto. ¿Se puede poner de pie o...? Perdón que lo haga... Lo haga... Les dé órdenes. ¿Hay alguna posibilidad de un featuring de ustedes con Marcianeke? ¿Alguna opción? Siempre hay opciones de perreo en la vida. ¿Se saben alguna canción de trap? No. Yo sí. Eh... ¿Qué pasa? Me... Le pregunté por WhatsApp. ¿Qué les motiva a regresar? Eh... ¿El dinero? El sexo en la droga. ¡Esperá esa respuesta! Las deudas. El sexo en la droga y el rock and roll, tío.